Nos gustaría saber, en este bosque de tarocarpos que está a nuestros alrededores, la Reserva La Boquilla, ¿cuál es su visión con respecto a cómo podemos darle acceso a que más visitantes puedan aprovechar este recurso? Definitivamente, esto es un recurso sumamente importante y tiene una belleza natural propia, tan hermosa, que es necesario que la gente venga, comparta aquí, experimente este ambiente, si pueden ver alrededor todo tipo de vegetación, que es única mucha de ellas aquí en este lugar. Estamos vislumbrando que se puede hacer unos tablados y hacer entonces unos muelles que permitan a la gente accesar el caño principal, el caño de Boquilla, donde ahí podríamos también tener unos muelles flotantes para que la gente no tan solo lo disfrute desde el muelle, sino que se adentre al caño usando o kayaks o canoas, lo que quieran usar, lo que tengamos, lo que se provea, y experimenten esto, porque esto es una experiencia única. Eso lo haríamos también pensando en material, no en madera, porque la humedad aquí es bien alta, usando este material sintético que es reusable, y haríamos todo esto hermoso para todo el mundo que venga.